La semana pasada fue presentada al Pleno del Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa con proyecto de decreto que deroga, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit por el gobernador constitucional Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero. La iniciativa fue aprobada con 21 votos a favor, cero abstenciones, ocho votos en contra, en total 29 votos. Los cambios sustanciales de esta iniciativa son la actualización del impuesto al hospedaje, el cual pasa de un 3 a un 5% en el Estado de Nayarit. Dicho impuesto será de manera progresiva, es decir, para el ejercicio fiscal 2022 aumenta del 3 al 4% y en el año 2023 la tasa impositiva será del 5%. En la venta de bebidas con contenido alcohólico, la reforma consiste en modificar el actual porcentaje del 3% a la base grabable del 4.5%. Otra de las modificaciones importantes de la ley es la tasa de impuestos sobre nómina. Dicho impuesto capta las erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo prestado en el Estado de Nayarit, aumentando la base grabable de un 2 a un 3%. Las repercusiones de estos incrementos, los cuales son ya una ley en el Estado de Nayarit, los tendrá la zona metropolitana turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Solo el municipio de Bahía de Banderas, en virtud de que por ley somos una misma región turística a la cual los mayoristas del turismo de esparcimiento, tanto nacionales como extranjeros, hacen sus contrataciones en ambos destinos turísticos, destinos que se promocionan en conjunto como dos destinos y un solo paraíso. Y se abre la interrogante para nuestros mercados nacionales e internacionales la disparidad de impuestos estatales en la zona metropolitana turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La misma zona, que ante el inconveniente evidente de un horario diferente, se modificó el uso horario de Bahía de Banderas para finalizar con esta diferencia y homologar el horario entre los dos destinos. Ahora toca al empresariado regional poner lo mejor de su inteligencia y mercadotecnia para darle el mejor tratamiento posible a estas disposiciones de ley del Estado de Nayarit. Fueron muchos años en lograr consolidar la marca Riviera Nayarit. Han sido muchos años y esfuerzo para convertir el potencial de las playas de Bahía de Banderas a la altura internacional que ahora gozan. Después de la debate leturística del 2008 y 2009 en la región, con la pérdida de más de 500.000 asientos de avión, producto de la crisis inmobiliaria mundial y de la pandemia de influenza, como principales factores, la iniciativa privada regional jugó un papel preponderante en hacer una sola marca mundial como destino. Decisiones asertivas y en tiempo exacto hicieron que nos recuperáramos como una sola región turística. Años de esfuerzo y planteamiento de igual forma hicieron que se conformara formal y oficialmente la primera y única zona metropolitana turística del país entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El empresariado en general de este país y en particular de esta región, entiende que la única constante en la vida y desarrollo de un país es el cambio. Y esta constante que la cual se da, sobre todo en la industria turística, mujeres y hombres de todas las dimensiones y características que nos dedicamos en forma directa o indirecta al turismo, sabremos salir adelante, generando la riqueza y el crecimiento económico que como país tanto necesitamos. El único camino para lograr un mayor crecimiento, una menor desigualdad, abatir la pobreza en cualquiera de sus variantes y buscar elevar los índices de bienestar colectivo es a través de generar riqueza, de generar más y mejores empleos y mejor remunerados. No entendemos, insisto, no entendemos el bienestar social sin crecimiento y sin desarrollo económico. Gracias por su atención.